Música Primera estación Jesús es condenado a muerte Hace dos mil años fue Poncio Pilatos el que se lavó las manos cuando llevaron a Jesús para juzgarlo. Hoy, en los albores del siglo XXI, sigue habiendo Poncio Pilatos, gente rica, culta, influyente, que condenan a inocentes a la cruz del hambre, de la miseria, y también sigue habiendo cómplices que se lavan las manos, que hacen oídos sordos a las llamadas de los más pobres y abandonados. Música Segunda estación Jesús carga con la cruz Música Jesús cargó con una pesada cruz de madera. Son hoy también muchos los que todos los días cargan sobre sus espaldas el peso de la marginación, el peso de las enfermedades. Son los débiles, los pobres, las víctimas de la avaricia de los poderosos, los pobres que se ven obligados a llevar una cruz que es su vida. Música Tercera estación Jesús cae por primera vez Música ¿Por qué triunfan los que deberían ser derrumbados? ¿Por qué el que cae es el que no se lo merece? Música Porque vemos sucumbir a Sudáfrica, Sudamérica, Asia, a los pies de Norteamérica, de Europa, de los grandes magnates, de los adinerados. Cualquier día de su vida es una cruz, desde los más pequeños hasta los ancianos. Todos los amaneceres de su vida traen consigo una dura realidad, que se repite sin que los más afortunados hagan nada por cambiarlo. Música ¿Cuántas veces más tendrán que caer para que los liberemos del madero? Música Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Música 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 ¡Qué regalo poder dar la vida a nuevas criaturas! ¡Qué dolor más grande! Ver que esa vida la apagan. No hay dolor más grande para una madre que ver el dolor de un hijo. Niños felices, crucificados por deudas externas, cargados con la cruz del paludismo o del SIDA, cargados con la cruz de la ignorancia, y madres derrotadas sin poder hacer nada. Injusticia repetida, especialmente en los países más pobres y abandonados, la transformación más cruel, la sonrisa de un niño cambiada por lágrimas. Música Música Quinta estación El sireneo ayuda a Jesús a cargar la cruz. Música Igual que a Jesús le ayudó un africano a cargar con su cruz, en la actualidad hay también personas generosas que alivian la situación horrible que le ha tocado vivir a estos pueblos. Son personas que dan su vida en misiones, que ofrecen su casa al sin techo, que curan al herido, gente que no se conforma con quedarse de brazos cruzados. Música Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús. La Verónica fue una mujer que se apiadó de Jesús. Música Jesús sella su rostro en todas aquellas personas que se encuentran desvalidas, en las que pasan hambre, en las que no pueden escoger su propio destino, porque ya hay otros que han decidido por ellos. El pueblo africano es el rostro vivo de Dios, de ese Dios que fue condenado, maltratado y crucificado. En los ojos de los pobres se puede ver la mirada de Jesús. En su piel, en sus manos, Dios está con ellos. Música Música Séptima estación Jesús cae por segunda vez. Música Música Más dolor, más tormento para los que nada tienen. Música Les han robado tanto que ellos solos no pueden garantizar la vida. Tal es la realidad de muchos emigrantes. Van a otros países con la esperanza de encontrar una vida mejor. Y encuentran prostitución. Son esclavos de quienes les obligan a ello. Música Son víctimas de la avaricia y de la irresponsabilidad de los que les obligan y también de los que lo toleran. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Si hay alguien que sufre doblemente y de manera más honda, esas son las madres. Madres que ven cómo lo que más quieren en esta vida se ve abocado al abismo del hambre y de la enfermedad. Cómo aquellos a los que ellas han dado la vida son llevados a la muerte por el egoísmo y la avaricia. Las mujeres africanas lloran al ver al hijo sin techo y sin cobijo. Noches desoladas. Lamentan en un grito ahogado el peso de los días en un trozo de pan. La inquietud de ignorar si vivirán mañana. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Cuando un pueblo cae, todos caemos con él. El pueblo africano se desmorona también con las guerras. Esas terribles guerras fratricidas que destruyen familias enteras, que ciegan vidas inocentes, que sustituyen la sonrisa y el abrazo por crueldad impía. Así también cae Jesús. Y sobre esa cruz que es la guerra, están los fabricantes de armas, los gobiernos corruptos, los que se lucran con el odio y la lucha. El error humano no siempre es perdonable si es a costa del sufrimiento de los demás. ¿Cuánto invierte en armas nuestro país? Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Y es que el pobre es aquel que no tiene nada, que carece de bienes necesarios, el menesteroso. Jesús lo fue. A él lo volvieron pobre. Lo despojaron de lo único que le quedaba. Igual que a África, existe un mundo necesitado, unos pueblos colonizados, desahuciados, endeudados. Un tercer mundo al lado del primero que es víctima de una avaricia y un egoísmo atroz, que no pagan de manera justa los minerales, la madera y en general la riqueza natural que estos países poseen. Son personas que siguen mordiendo la árida tierra africana y clamando por una vida digna, desheredados de una justicia muerta que les hunde en la pobreza. Décimo primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Aunque nos pueda parecer arcaico, hoy en día sigue habiendo crucifixiones. Millones de africanos se ven clavados a una calidad de vida miserable, que en ocasiones solo les permite vivir hasta los 30 años. ¿Acaso cuando nace un ser humano, se le condena de antemano a la muerte? Si salvaje es la crucifixión física, peor es la moral. Hemos llegado a un punto en el que se crucifica la esperanza de muchas personas. Décimo segunda estación. Jesús muere en la cruz. Crimen impune Espectáculo feroz de la muerte Cae el telón del teatro de la vida cuando el broche final de la vida es ocasionado por el SIDA, por la malaria, la tuberculosis, por agotamiento, por la guerra. Es tarde ya para preguntarse si queremos seguir siendo espectadores estáticos de la barbarie de la realidad africana. Décimo tercera estación. Jesús muerto en brazos de su madre. El grito de Jesús es un grito misterioso, de sufrimiento y de esperanza. Pero ¿puede el padre abandonar al hijo? ¿Puede una madre abandonar a su hijo en esos momentos de sufrimiento? No hay dolor más grande que el de una madre viendo morir al fruto de su ser. Con frecuencia, el último refugio de un hijo es su madre. Es la persona que lo va a acompañar en su dolor hasta el final. La que le acompañó en vida permanece también en su muerte, desgarrándosele el alma, igual que tantas madres africanas. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. No cabe más pobreza en el hijo del hombre y en tantos enterrados en las fosas comunes de luchas fratricidas. Todo se hace en silencio. Terrible silencio. El silencio de Dios. África sepultada bajo la loza de la miseria. Pero no está callada. Sigue gritando, intentando desgarrar los oídos taponados de la indiferencia de los países ricos. Décimo quinta estación. Jesús ha resucitado. La resurrección es la esperanza del mundo. Con la resurrección de Jesús renace la vida, la felicidad, la paz, el amor, el perdón. Ante un continente que lucha por sobrevivir en medio de una realidad injusta, aparece Jesús resucitado. Jesús resucita en el corazón de los hombres que siguen luchando por la vida de un pueblo. Resucita en el corazón de hombres, mujeres y niños que no se dan por vencidos y pelean con esperanza. Resucita en el corazón de los misioneros que han elegido cargar con la cruz de otros hermanos. Dios les ayuda a llevar su cruz, a levantarse cuando caen por su peso. es el que les alivia del dolor de la enfermedad, de los desastres de la guerra, del hambre, de la humillación, de la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!